6.29, tiempo de hablar de noticias en vivo y vamos a estar Luis López, nuestro compañero que ya está en las calles para contarnos novedades. En esta mañana de Garúa, en esta mañana ya invernal, podríamos decir, aunque no demasiado fría, ¿qué panorama tenemos? Buen día Luis, ¿cómo te va? Buen día Diego, buen día también a la teleaudiencia y estamos en una calle conocida por nuestra teleaudiencia ABC TV, que estuvimos hace poquito. Estamos en Médicos del Chaco Amador de Montoya, donde los vecinos habían denunciado el problema de los baches, el problema de las aguas sederidas y estamos para ver un poco cómo están avanzando las obras, porque habíamos recibido denuncias de que se hizo el trabajo, se está realizando el trabajo aquí, pero que no avanzan los trabajos, está en estas condiciones actualmente la calle Médicos del Chaco, se ve que está realizando la gente de la SAP, que ese mismo día nos había avisado que iba a venir a solucionar el problema, pero todavía no hay terminación, ya más de 14 días del inicio de estos trabajos. En este momento la calle obviamente permanece cerrada, la gente que viene por Médicos del Chaco tiene que realizar algunos desvíos para tratar de llegar hacia la zona de la avenida Fernando Lamora. Igual hay gente que todavía no está teniendo en cuenta el cartel, que está ya en la esquina de la calle Ecuador, y viene, se encuentra con esta calle cerrada y termina teniendo que volver, volviendo a desviar y llegar hacia la zona de Ecuador, para poder retomar su camino y ver por dónde van los desvíos. Es la situación que se encuentra en este momento, motocicletas que sí vienen por la vereda, algunas personas que todavía no están entendiendo cuál es la situación, pero tampoco hay muchas calles alternativas, o por lo menos asfaltadas, no encuentra aquí la gente y tiene que recurrir a estas calles empedradas que tampoco están en muy buen estado, para tratar de llegar ahí. Vemos lo que es el tránsito cargado a esta hora de la mañana, que ya la gente viene de la ciudad de Lambaré hacia la zona de Asunción y se encuentra con esta calle cerrada que, hay que decirlo, el trabajo se está realizando, está por lo menos avanzando a liguito, pero por lo menos hace 14 días están trabajando aquí los obreros de la ESAP y todavía esto no concluye. Esta calle es muy concurrida en esta hora de la mañana, lo habíamos visto aquella vez hace dos semanas cuando la gente estaba viniendo y todavía podía avanzar, ahí vemos lo que tiene que hacer la gente en motocicleta para llegar igual hacia la zona de Fernando de la Mora porque no tiene muchas alternativas para pasar en lugar de la calle Médicos del Chaco entre Ecuador y Amador de Montoya. Permanece cerrada y esta es la situación que tiene que vivir el ciudadano Asunceno y de Lambaré también que recurre a esta vía para ingresar hacia la capital. Y esto sería jurisdicción, ¿tenemos precisión de la municipalidad responsable de esto? Aunque en realidad el trabajo de la ESAP tenemos entendido en este caso. Así mismo. ¿Vos sabés qué es lo que nos habían dicho aquella vez los vecinos aquí? Sí. Es que justamente la calle Médicos del Chaco es la que divide Lambaré de Asunción. De este lado que estamos viendo, con imágenes de Guillermo Neo, es Asunción y del otro lado es Lambaré. O sea, es una calle limítrofe y que por eso también hay muy poca atención de parte de ambas administraciones y que por eso también se ve en un estado de abandono. Es lo que reclaman por lo menos algunos vecinos aquí que nos habían comentado la vez pasada y que seguramente hoy van a hablarnos nuevamente una vez que haya más movimiento por aquí. ¿Y los vecinos qué dicen, Luis? ¿Van los trabajadores todos los días ahí o esto? La verdad que 6.33 todavía es temprano, pero uno esperaría que estas obras se hagan con la mayor celeridad posible atendiendo la importancia de la calle. Incluso, sin exagerar, se podría trabajar hasta el horario nocturno para terminar. Esto es como se suele hacer cuando hay intervenciones en las calles, pero realmente, mira lo que hacen las motos. Aparte, está recontra mal. Estamos hablando de la vereda, de esos van los peatones. Una locura realmente lo que vemos en ese pequeño espacio. Lo que nos dijo uno de los vecinos que salió recién, hace un ratito, un poquito antes de entrar en vivo, es que vienen los obreros. Pero lo que vemos es que, por ejemplo, aquí el trabajo de cemento todavía está fresco. Es lo que probablemente está atrasando un poco. Imaginamos que también la cuestión climática no ayuda demasiado. Vemos una densa neblina que se cierne sobre la ciudad de Asunción y que obviamente también complica un poco el trabajo. Pero, como decís Diego, si hay voluntad, esto probablemente se pueda realizar en un menor tiempo. Ya son dos semanas de trabajo y, por lo menos, aquí lo que vemos, sin ser ingeniero ni nada por el estilo, vemos que es bastante lento el trabajo. Aquí está en esta punta de Amador de Montoya y Médicos del Chaco y en la otra punta que está en la calle Ecuador, que también se encuentra en un estado bastante complicado en su cruce con Médicos del Chaco. Hay un poco de trabajo, hay montañas, hay escombros, pero no vemos trabajo terminado.